Bienvenidos amigos, otra vez más estamos acá en su programa, Como en Casa, Calgary. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Como en Casa, Calgary, programa semanal de entretenimientos y novedades de Latinoamérica, de Calgary y del mundo. Hoy les vamos a estar presentando excepcionales notas acontecidas en nuestra ciudad. Antes de ir adelante con los titulares, déjenme contarles los números de teléfono 403-452-2001 y nuestra dirección de correo electrónico como en casa tv.com.ca y se preguntarán, ¿quién es ella? Nuestra invitada de hoy, Jazmín, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Jazmín? Y se preguntarán, ¿qué vamos a ver hoy? Les cuento, dentro de las noticias de Latinoamérica tenemos la gran nota acerca de la ley promulgada en el estado de Arizona, Estados Unidos, acerca de la inmigración, para no perdérsela. Vamos a estar con la sección de Efemérides, cosas que pasaron un día como hoy, pero muchos años atrás. Dentro de la sección espectáculos, vamos a estar con el show de gatos internacional en Calgary, pasado hace varias semanas, pero también muy interesante. Y también, la última nota, una entrevista espectacular con el gran compositor y guitarrista brasileño Yamandu Costa. Así que bueno, los esperamos después de esta pausa que estamos haciendo en este mismo momento. Quédense con nosotros, que ya volvemos. Gracias por volver, gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a las noticias de Latinoamérica. Y hoy les quiero presentar las novedades acerca de la ley anti-inmigratoria en el estado de Arizona, Estados Unidos. Vamos a ver. Se trata de la legislación más dura hasta ahora en Estados Unidos, ya que autoriza detener a indocumentados o sospechosos de serlo. La medida entrará en vigor en 90 días. Una severa iniciativa para combatir la inmigración ilegal en Arizona se convertirá en ley, pese a que el presidente Barack Obama la calificó el viernes de irresponsable y mal encaminada. La gobernadora Jan Brewer promulgó con su firma la ley en un acto transmitido el viernes en directo por la televisión. La medida entrará en efecto en 90 días, después de las sesiones legislativas actuales que se realizarán en las próximas semanas. Brewer consideró que la ley protege a todos los ciudadanos de Arizona. Y no es que esté en desacuerdo para nada contra las políticas de cualquier estado o nación, en contra de los delitos, de las acciones en contra de la ley, pero muchas veces pueden ser tomadas como algo racista destinado a provocar polémica y eso es justamente lo que está pasando en este tema particularmente. Así que bueno, esperemos que se llegue a buen puerto y que resulte lo mejor de todas estas cosas que están pasando. Pero dentro de lo que está pasando y de lo que sucede a continuación, vamos con la sección de efemerides. ¿Querés saber, Jasmín, qué estaba pasando un día como hoy, pero muchos años atrás? Un día como hoy, pero en 1959 moría Carlos Saavedra Lamas, primer premio Nobel argentino. Un día como hoy, pero en 1605 Cervantes publicaba la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y volvemos ahora para continuar con la nota acerca de la pasada exposición de gatos aquí en Calgary. ¿Qué tal amigos de Como en Casa Calgary? Nos encontramos en el show internacional de gatos de Calgary. Este show se organiza dos veces por año. Una vez en octubre, en otoño y la otra en este mismo momento. Aquí vamos a ver gatos que vienen de todas partes del mundo. No solamente de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, sino de Europa, de Asia, de África, de Sudamérica y posiblemente de la Antártida, si es que hay alguno. Así que bueno, si están pensando gatos o perros, dejen de pensar. Porque hoy le toca a los gatos. Y hay de los más lindos, de los más hermosos. Vamos a disfrutarlo y les vamos a traer una entrevista con uno de los criadores. Como en Casa Calgary, nos encontramos en el noroeste de la ciudad con motivos de la exposición internacional de gatos. Una de las dos que se realizan durante este año. Ahora tengo el placer de encontrarme con Terry Cullingham y ella nos va a explicar algunas cosas interesantes para conocer. Hola Terry. Hola. Gracias por compartir con nosotros este momento especial. Y estamos mostrando este gato tan hermoso. Entonces, ¿puedes decirnos qué es tan especial sobre este gato? Este es un gato de Sphinx. Este es un gato de gato de cabello. Se convirtieron famosos en el filme Austin Powers. Este es Mr. Bigglesworth en el filme Austin Powers. Este es un gato de Sphinx. Este es un gato de cabello, casi como un cabello de cabello. Pero son principalmente cabello. Ok. Ella nos está diciendo que este es un gato muy único. Con la particularidad de tener un pelo muy, muy finito. Y que participó de una película realmente trascendente. Así que acá nos encontramos con alguien particularmente protagonista de la historia del cine. Y también del reino animal. Y luego es breed y división. Y luego, cuando todos los gatos son jugados juntos. Y luego, si están bien bien, ellos hacen las finales. Y eso es cuando... Hay dos tipos de finales. Hay un finito de finales. En el finito de la que los gatos y los gatos son jugados juntos. Y luego, en el top 10 de los gatos son elegidos para obtener los ribos y los gatos. Y luego, en especial, solo los gatos son jugados juntos. Y luego los gatos son jugados juntos. Como no se han jugado contra uno o otro. Ok. Gracias. Ahora nos está diciendo acerca de la manera de evaluar a los gatos en el concurso. Hay distintas características de ser evaluadas por cada juez y para cada gato. Dentro de las cuales los jueces van a deducir puntos en cada categoría por esos requisitos al no cumplirse. Se califica el color, la raza y además la lista llega hasta 14 puntos. Después se dividen en distintas categorías y después, al pasar, los gatos sobresalientes van a las rondas finales. ¡Ey, don gato! ¡Don gato! ¡Hola, don gato! El show de gatos de la Southern Alberta Calgary Cat Fencers, versión primavera, presentó 14 rings de competición para gatos de todas las razas y mascotas domésticas. Puestos ofreciendo toda la parafernalia gatuna y también humana. Información acerca de nutrición y salud. Y lo más importante tal vez, contacto directo con los criadores de gatos de razas puras y campeonas. Algo que como en Casa Calgary tampoco podía dejar de aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!